El canciere de Irán, Mohamed Hawa Zarif, ha negado las acusaciones de Israel sobre la posibilidad de que Irán esté escondiendo un almacén atómico secreto. El canciere iraní asegura que Israel es el único país de la región que tiene un programa de armas nucleares secreto e ilegal e insta a Del Aviv a abrirlo a los inspectores internacionales. Asimismo, afirma que Israel y Estados Unidos son los únicos de panorama mundial que se oponen al acuerdo nuclear de 2015. El canciere respondía así a las declaraciones que realizó el jueves el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en un discurso ante la Asamblea General de la ONU. Netanyahu enseñó un mapa y una fotografía de un complejo que asegura que es un almacén secreto de Teherán que alberga equipos y materiales nucleares y urgió a la OEA a inspeccionarlo.